Buenos días, Junior. Buenos días. ¿Qué pasa, Toter? Ya hemos empezado. Muy bien. Acabamos de empezar ahora. Llevamos nada, ni dos minutos, circulando. En principio el tiempo parece que nos va a respetar. Un poquito de aire, para el tema del audio no sé cómo irá, pero no nos tiene que llover y supongo que nos respetará. Así que bueno, a esperar que se haga de día y pues os vamos contando un poquito cómo va el rollo. De momento el coche. Ahí. Con las luces, chupando batería. Y pa'lante. Esto ya sube, ¿eh? Sí que sube, sí. Y te vas a cagar, te vas a subir. Ya estoy cansado, pau. Pues no te queda nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está saliendo el suelo. Ya se ha hecho de día, ¿no? Ya se ha hecho de día. Vámonos, pa' arriba. Ahí estamos. Eh, pero no para de subir, ¿eh? No, no. Es que me he tenido que quitar ropa yo. ¡No! Música 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 Espera, solo tengo que mirar donde estamos A ver, nos queda poquito para girar a la derecha A ver, pensaba que nos habíamos equivocado Música 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 A muchos os sonará esta zona que es la zona que hicimos de Vilaplana Aunque la intentaremos hacer con con un ritmo más alto Realmente si hay una roca que se me se me atasca mucho pues cogeré el coche y lo subiré Música 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 Hombre, la cuestión es llegar de día Música 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 De hecho estamos subiendo a un ritmo a un ritmo, ahora lo comentábamos con Pau Música 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 Y el coche lo sube sin problema. Bueno, yo he intentado ir bastante a gatillo. Realmente es un ritmo que no había circulado nunca. Pero les tengo que decir que es incluso adictivo. Es también muy divertido el llevar el coche a gatillo. Te planteas la trialera diferente. No te la planteas en subir por el sitio más chungo, sino por subir en el sitio más fácil, ¿no? Y hacerlo así, pues eso, más rápido. Nada, que en general yo creo que vamos a llegar perfecto. Y ya te digo, como si fuese una excursión andando. No, como si llevásemos un claudio. No ralentice nada. Luego también deciros que hemos pasado ya a la zona de Vilaplana, desde Reus. Y deciros que aún vamos con la primera batería, que por cierto es la más pequeña. La primera batería es la de 4.000 miliamperios y aún no la hemos cambiado. Así que de momento, crucemos los dedos, pero la cosa pinta bien. Espera, que voy a mirar a ver. Que aquí en el cruce no sabía si... Así. Bueno. Bueno, venga, para arriba. ¡Gracias! 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 El coche puede ser que llegue, pero yo no llego ni de coña. ¿Estás cansado aquí un poquito, no? Estás reventado, loco. Primera parada técnica. Después de... Un poco más de dos horitas llevamos. Dos horitas. Hemos empezado con el ritmo muy alto. De hecho, mira cómo vamos, que nos hemos tenido que quitar las chaquetas y todo porque estamos sudando. No me esperaba poder subir al ritmo tan alto. Este último dos kilómetros sí es verdad que hemos ido un poquito más lentos porque realmente, si os fijáis, el terreno es bastante trialero. Y por mucho que quiera correr, como no quiero coger el coche con la mano demasiado, pues el ritmo es un poquito más lento. Descansamos un poquito. Y seguimos para arriba. Batería. Estamos escuchando al variador como se queja. ¿Cuánto llevamos, Pau? Espera, que lo miro. No sé, dos horas y cuarto o así. Primera batería. De hecho es la más pequeña. Es una batería de 4.000... 4.000 mAh. Y ya he dicho basta. Vamos a ver cuántas gastamos. ¿Y tú cómo tienes la batería? Bueno, yo después de la parada, las tortitas esas que te has currado, bien, mucho más frío. Y me he quitado la chaqueta y la verdad hace mucho más. Me sobrará bastante. Luego más arriba, si hace más frío, ya me la pondré, pero... De hecho, estamos teniendo un día espectacular. Estamos teniendo un regalo de día. El coche se está portando. Lo que sí que me he dado cuenta es que los amortiguadores han escupido todo el hidráulico. Claro, al ser el ritmo más alto, al rebotar tan rápido, el hidráulico no le da tiempo a pasar de una cámara a otra y lo que hace es que por la tórica se escapa todo. Pero bueno, es un problema mínimo. Toter tuvo la genial idea. ¿Qué te creías que ibas a la nieve, tú? De ponerse los pantalones de ir a esquiar. Felpaditos, calentitos. Y está haciendo un día espectacular. Así que seguiremos la ruta con este camino de aquí. Ahora cuando vuelva a respirar oxígeno, seguiremos la ruta. ¡Gracias! 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 No, si se puede, si se puede. No se sabe, no se sabe. Sí. Ah, resbala una barbaridad, tío. ¿No lo quieres probar? Pues ya lo he probado. ¿Tenemos la bajada ética? Vale, tío. ¿Tenemos la bajada ética? ¿Qué? ¿Cómo vas? Es muy bestia. Te subió una barbaridad, tío. Sí que sube, sí. Y sigue subiendo. ¿Dónde estamos? Pues... Supongo que en breves llegamos a la museralla. Vale, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos pasado la musara. Ahora estamos en los mullanes. ¿Y cuánto ha roto llevado? ¿Tres horitas, no, Paul? Pasadas, pasadas. Tres horitas, pasadas. Tres horitas y media, bien buenas. Unos diez kilómetros habremos hecho, más o menos. Algo más. Algo más. Y... Bien. Yo estoy cansado. Tengo que admitir que estoy cansado. Me noto las piernas. Ha habido un momento que he sudado mucho. Me he sudado la sudadera, así que me he quitado la sudadera y me he puesto la chaqueta. Porque... Bueno, hasta ahora veréis que esto es pista ancha. Tenemos un buen rato y pista ancha, pero hasta ahora hemos estado haciendo trialera... Trialera bastante dura. Y he querido ir a ritmo... A ritmo alto. Y la verdad es que el coche se ha portado de puta madre, pero ya ha acabado reventado. Así que... Seguiremos un ratito por pista ancha. Estás hecho una bestia, hombre, ya... Vamos allá. Venga, va. He dejado un ratito el coche al pau para descansar los brazos, porque quieras que no, pues el peso del mando se va anotando y las cervicales se agotan un poco. Y para descansar un poco. Me estás mirando todo el rato al suelo y yo supongo que tiene que ir cansado. Sí, un poquito, sí. Yo no lo sé, pero todo el rato mirando al suelo y no sé qué tal. Cancha. Tenemos un raleo. Hay mucho viento y no sé si dará mucho por culo el tema del audio. Si es así, pues... Lo siento. Hace un ratito me dice, no, ahora hacemos un buen rato de pista ancha. Pista ancha los cojones. O sea, la pista es ancha, pero hay unos pedrolos. Pero bueno, está divertido. De momento disfrutándolo. ¿No hay un bar por aquí? ¿Un bar? Sí que va a haber un bar por aquí, sí. No hay un bar por aquí. Vamos allá. ¿Cuánto queda, Pau? Quedan, no sé, dos horitas o algo más. Seguro. O tres. Ahora llevamos cuatro horas y media. Sí, más o menos. Se andrán siete horas y media, ocho horas, por ahí. O siete, no sé, ya se verá. Tengo las piernas ya, ¿sí o no? Cargaditas. ¿Sí? Te lo notas, ¿no? Sí, sí. Bueno. Me he cansado, enano. Normal, coño. Venga, va, que nadie has regalado nada. Por encima de una sierra, ¿no? Sí. Y claro, tenemos vistas a los dos lados. Es muy lindo. Tengo, tengo, timo. La parada de ahora no es parada técnica, sino que es parada gastronómica. Una parada muy esperada, desde hace ya un buen rato. Sé que está feo hacer esto delante de la cámara. Bocadillo de pulpos con alioli. Se ve que es alimento de deportistas. No, es mentira, ¿eh? Pero hasta que te cagas. Ahí está el prota de todo esto. Y ahí está mi hermano, que sin él ni de coña llego hasta aquí. Así que bueno, nos acabaremos esto y seguiremos que aún nos queda un buen rato. ¡Gracias! 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 Ya queda poquito, ¿eh? Esto en una horita lo tenemos liquidado. ¿Qué tal vas? Bien. ¿Sí? De hecho, la comida me ha sentado de puta madre. Tenía muchísima hambre. Y estábamos los dos de mal humor y todo por el hambre que teníamos. Pero bueno, habiendo comido y sabiendo que estamos ya una horita de camino, la verdad es que muy bien, ilusionado y bien. ¿Y el coche qué tal? El coche bien. El coche, la verdad es que de puta madre, de hecho, va con la tercera batería. Es alucinante lo que puede llegar a consumir un Bruxless de estos. O sea, nada. Hace un ratito incluso le hemos cambiado la batería a la emisora, que hemos salido con baterías nuevas y ahora hace un ratito las hemos tenido que cambiar. Y, de hecho, el coche brutal. No creo que tengamos que cambiar más baterías, porque vamos con una de, la que lleva ahora es una de 7000 miliamperios. Así que creo que llegamos al sitio con la que lleva. Y nada, ahora ya, Pau, tranquilo, que no grabamos más hasta que no lleguemos a casa. No te preocupes. Eso espero. No te preocupes. Opinión. Opinión, que esto es una mierda, tío. Pistas anchas. ¿Dónde están las pistas anchas, loco? Que iremos por pistas anchas. Que esto el camino es muy fácil. Así los cojones. Mira. ¿Qué es eso? ¿Un espejo? ¿Un espejo retrovisor? Sí. Ahora no veré quién me adelanta, tío. No, 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 no. Eso de ahí es el pueblo de Prades. Así que ya hemos llegado. De hecho, aunque ahora el coche prendiera fuego, la primera etapa la daría como completada. Acaba de meter... Ahora debe llevar 22, ¿no? Sí, 20 y pico kilómetros. ¿Vale? Hemos conseguido atrochar un poquito, así que no llegaremos a hacer los 30 por etapa. Pero bueno, aún así no le vamos a quitar mérito. Deciros, bueno... La primera etapa, por lo menos, la he disfrutado mucho, aunque estamos muy cansados. Muy cansados. He conseguido disfrutarla. Es más, eh... Es un estilo diferente de craulear, por lo que os he contado antes. Vas muy a piñón. Entonces vas a buscar el sitio fácil, no vas a complicarte la vida. Simplemente vas a devorar kilómetros, devorar kilómetros y ya está. Si te lo planteas diferente, aún así, me gusta mucho. A mí me ha gustado mucho, de hecho, lo repetiré. No puedo repetirlo muchas veces al año, pues porque es un fin de semana entero y... Curros, familia... Realmente no se puede. ¡Gracias! Vamos a dar la gracia del mar. Qué cielo de mierda, eh! Las otraszejas... Las otrasajas... Las otrasajas... Otrasajas... Llamas... Las otrasajas... Ya estamos en el camping. Destrozados. Primera etapa conseguida. Primera etapa completada. A llegar a casita, una ducha, una cervecita. Y a alejarnos un poquito, a descansar un poquito. Y mañana, pues mañana, tocará bajar. Así que, os vais viendo. ¡Suscríbete al canal!